Para nosotros como asociación y para todas las asociaciones que tienen la misma finalidad que el Montecito de los Canichones y los abogados que se dedican a la causa de los animales, esto es un acontecimiento histórico, un gran avance. Tenemos mucha felicidad de que este tema esté dando relevancia debido a que, bueno, es un saldo pendiente que los legisladores tienen con la sociedad, que tienen mucha empatía con los animales no humanos y también con los animales en sí, así que bueno, estamos muy felices. Bueno, la ley 14.346, si bien es muy novedosa para el momento en que es sancionada en 1954, es una ley ya que ha quedado obsoleta, es muy vieja y sí, hay grandes diferencias entre una ley y otra. Comparativamente, entre una ley y otra, si como dices vos, se elevan las penas, lo que tiene la ley 14.346 es que es una ley cortita, tiene tres artículos. La primera establece la pena, que la pena mínima del delito de maltrato es de 15 días y la pena máxima de un año. Y tiene después dos artículos que habla sobre los actos de maltrato y sobre los actos de crueldad. Para ambos delitos, la ley establece y prevé la misma pena. Esta ley, Conan, lo que tiene es, en primer lugar, eleva la pena de los delitos, es decir, establece en un articulado, igual que la ley 14.346, los actos de maltrato, pero tienen una pena mucho menor que la que prevé para los delitos de actos de crueldad. Obviamente, no es lo mismo, y la palabra mínima lo dice, cometer un acto de maltrato, un acto de crueldad. Hay otra connotación donde hay como un espíritu como de perversidad. Es mucho más grave los delitos de crueldad. El avance que tiene esta ley, que es muy bueno, es el incremento de las penas, porque la pena máxima que prevé es de mínimo tres años y máximo seis años. También prevé el tema de las multas económicas de hasta cien veces el valor del salario mínimo vital y móvil. Y también contempla la inhabilitación para tener animales y para las profesiones que están relacionadas con el trato con los animales, un veterinario o personas que tengan trato con los animales por el comercio y demás, también tienen inhabilitaciones. Gracias. 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 Gracias.